Y nos vamos a la Facultad de Filosofía y Letras. Allí está Juan Pablo Parchu, que es licenciado y doctor en letras. Coordina el programa UBA 22 de Educación Superior en los establecimientos penitenciarios federales. Juan Pablo, bienvenido a la red de la UBA. Geraldine Murizasco te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Geraldine. Solo aclaro que yo no coordino el programa entero, sino que coordino parte de las actividades de la Facultad de Filosofía y Letras dentro del programa. Exactamente, exactamente. El programa entero depende de lo que es el rectorado y la secretaría académica. Exacto. ¿Pero qué es lo que hacen ustedes allí desde la Facultad, tanto en Devoto como en Ezeiza? Mirá, nosotros tenemos desde hace ya varios años, más de 10 años, talleres de extensión, cursos, que abrimos a las personas privadas de libertad, a toda la población penal, digamos, a través del área de extensión. Esos cursos son cursos de escritura, de derechos, de artes, de oficios culturales, y también como parte de las intervenciones que realizamos en esos espacios, como se dan también carreras universitarias, y FILO en particular da la carrera de letras desde el año 2008, a la que se sumó después en Ezeiza a la carrera de filosofía. También armamos o coordinamos espacios de estudio, dispositivos de acompañamiento, y algunas herramientas, digamos, que puedan colaborar con la formación, digamos, en esos espacios. Después con los años se fueron generando distintas iniciativas, y bueno, y hoy tenemos como un trabajo también de investigación vinculado a la escritura en la cárcel, a la producción de revistas y de libros que surgen con los materiales desde ahí adentro. Pero en fin, no, no quería, vos me ibas a preguntar algo más y seguías. No, mi pregunta es, ¿cómo, o sea, los profesores y los cursos son lo mismo que se puede llegar a hacer en la Facu Física allí en Poan? Claro, exactamente. O sea, el programa 22 lo que habilita es la posibilidad de cursar carreras universitarias completas en contextos de encierro en los lugares donde, bueno, los tres centros universitarios donde en este momento está radicado el programa, que es en Devoto, donde nació en el año 1985, y en dos penales de Ezeiza, el Complejo 1 y el Complejo 4 de Mujeres de Ezeiza. Eso es lo que habilita es la posibilidad de cursar las carreras con los mismos planes de estudio. No son todas las carreras de la universidad, como te imaginarás. Hay algunas carreras, como, bueno, Derecho, bueno, Letras que te mencionaba, Filosofía, Sociología, hay carreras de la Facultad de Ciencias Económicas, se da Psicología también, Trabajo Social. Y bueno, además de eso, hay desde el inicio del programa una interesante oferta de extensión. Nosotros trabajamos con extensión, también las facultades exactas, por ejemplo, de hace muchos años, talleres de computación. Y bueno, y la extensión, la oportunidad que te da ahí también en estos espacios es, como te decía antes, abrir actividad a toda la población penal y no solo a aquellos que reúnen los requisitos para estudiar una carrera académica. O sea, tenés que tener el secundario terminado, lo mismo que afuera, ¿no? Y bueno, y la particularidad de la población penal es que también en muchos casos no tienen todavía terminados los estudios, formalmente los estudios de primario y secundario, digamos. Entonces, los talleres tienen la oportunidad de que esa población tampoco, digamos, pueda participar de alguna manera de la comunidad universitaria intramuros. Claro, totalmente, claro. Porque bueno, al no tener, no pueden hacer las carreras universitarias, pero bueno, lo que es extensión y talleres es acercarse al estudio desde otro lado también. Y Juan Pablo, para vos y para los docentes, ¿no? Que llevan tantos años, como bien vos decís, desde mediados del 80 este programa. ¿Cómo es ir a dar clases a los centros, tanto de voto como Ezeiza? Bueno, no te diría que es lo mismo que ir a dar clases afuera desde allá, porque uno tiene que atravesar, digamos, varias rejas y, bueno, y controles, ¿no? Y, obviamente, el hecho de ingresar en una cárcel para gente que no está acostumbrada a esos espacios, bueno, puede generar, digamos, algunas inquietudes, incomodidades. Pero lo que es seguro, toda la gente que ha pasado por estos espacios, yo ya ingresé hace tanto tiempo que ya tengo un poco naturalizado esto, pero toda la gente que va por primera vez se sorprende del buen recibimiento que tienen en los espacios universitarios. O sea, cómo realmente en los centros universitarios, que son sedes de la UBA, intramuros, se respira un aire de comunidad, realmente es un espacio académico, físicamente también, digamos, se parece un espacio académico, en el sentido que es un lugar no de rejas, digamos, sino de aulas, de bibliotecas, de laboratorios de computación. Y, sobre todo, lo que se suele destacar es el buen recibimiento que tienen por parte de los estudiantes. Estos espacios son administrados por los propios estudiantes privados y privadas de la libertad, que se ocupan de que sus compañeros y compañeras lleguen a clase, de difundir la información sobre la oferta académica, de que todo esté organizado y dispuesto para que cuando llegamos los docentes ahí podamos dedicarnos a dar clases, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre, digamos, se marca a toda la gente que va a estos espacios, ¿no? Como ese choque entre lo que uno espera por ahí cuando ingresa a una cárcel. Claro, el ideal que uno tiene en la cabeza, ¿viste? Y después que la realidad puede ser otra cosa, pero uno piensa que es de determinada manera. Claro, y también es cierto que en el resto de la cárcel puede ser de otra manera, ¿no? Digamos, la cárcel... Sí, eso es como una isla, ¿no? Donde están ustedes, por decirlo de alguna manera. Claro, exactamente. La cárcel está atravesada de múltiples violencias y sabemos que todavía faltan un montón de cosas en términos de derechos ahí adentro, pero realmente lo que pasa en los espacios universitarios, que es un poco excepcional, que es un poco una isla, como decís vos, realmente es una experiencia muy interesante y también es un desafío para quienes enseñamos, ¿no? Porque, bueno, nos pone, digamos, frente a una situación que si bien está como suspendida por un tiempo, no deja de entrar al aula esas circunstancias, ¿no? El hecho de estar adentro de una cárcel, de una institución como es la cárcel, ¿no? Y cómo eso se vuelca en las conversaciones y permite, digamos, un intercambio de saberes muy interesante. Y una consulta con esto que a veces vos lo tenés en los dos lados, ¿no? Lo que es la Facu y lo que es, digamos, el contexto de encierro. ¿Cómo es estudiar en ese contexto de encierro para ellos? ¿Qué te dicen? Porque a veces viste que uno, vos estás en tu casa, ay, me suena, me distraigo, o te dicen, no, no tengo tiempo, que el laburo, que todo es lógico, que el laburo, que el estudio, muchos de los que van ahí ya tienen familia. ¿Cómo es el contexto de encierro donde también hay otras distracciones y hay que ver si los demás compañeros se bancan que uno estudie? Claro, sí. Bueno, en algunos lugares hay estudiantes que están, digamos, en pabellones especiales para estudiantes. Esto no es lo habitual, pero puede llegar a pasar. Es cierto que, digamos, el contexto de encierro no es un lugar ideal para estudiar. Uno puede tener el imaginario, así como decíamos antes, de las cosas, de las ideas que uno se hace, ¿no? De que las personas privadas de libertad tienen un montón de tiempo para leer y para hacer cosas, y no es tan así, porque, bueno, como decís vos, digamos, en el pabellón hay otras necesidades, hay que limpiar, hay que cocinar, hay ruido, hay compañeros o compañeras que por ahí no están estudiando y que tampoco, digamos, y que, bueno, que eso genera que haya otras conversaciones, otras circunstancias, ¿no? Por suerte, en muchos casos, las personas que están estudiando pueden estar mucho tiempo en los centros universitarios. En Beboto, por ejemplo, tienen derecho de bajada todos los días. No pasa lo mismo en Ezeiza, que sería lo deseable. Entonces, en el caso en el que tienen bajada constante, bueno, pueden estar estudiando en espacios apropiados para eso, como es una biblioteca o un aula. En el pabellón es muy difícil, por ahí, mantener ese estudio y también muchos y muchas de ellas trabajan adentro de la cárcel y, por lo tanto, también tienen horarios laborales en los que no pueden, digamos, estar siguiendo las clases o leyendo. Y la consulta es, ustedes a lo largo de tantos años ya deben tener también egresados de la carrera completa. ¿Se han vuelto a encontrar? ¿Conocen algo? Porque también está esto de la mayoría, no digo todos, hay un gran porcentaje de los que estudias no reinciden. Claro, claro. Sí, eso es cierto. Mirá, nosotros en particular tenemos un interés de mantener ese contacto cuando las personas salen y tenemos dispositivos específicos para eso, de acompañamiento a las personas que salen en libertad, tanto para aquellos que están cursando carreras universitarias como para aquellos que han pasado en algún momento por las actividades de extensión y quedan vinculados a nosotros y a nosotras. Es interesante ahí, digamos, pensar ese acompañamiento, no solo como un acompañamiento vinculado a lo pedagógico, es decir, la posibilidad de que la persona siga estudiando, complete sus estudios, estando afuera, porque te imaginarás que cuando uno sale hay un montón de otras circunstancias que afectan a las personas, que tienen que conseguir un trabajo, que es muy difícil conseguir trabajo con antecedentes penales, que tienen que conseguir un lugar para vivir, ¿no? Y bueno, tratamos de, digamos, de acompañar también en nuestros procesos a partir de los vínculos que tenemos con distintas instituciones, con cooperativas, por ejemplo, de trabajo organizadas por personas liberadas, y bueno, y se hace un trabajo específico sobre eso. O sea, que el contacto lo tenemos, no con todos y todas las personas que salen, pero tratamos de fomentar ese contacto. Nos parece importante que la persona que pasó por la universidad, formando parte de la comunidad universitaria afuera. No, qué bueno esto que decís, obviamente, es lógico que con todos es imposible, pero bueno, ir ayudando a la mayoría en este contexto. ¿Algo que venga para el futuro? Ah, no, esta pregunta me quedó, estoy mirando lo que uno se fue anotando. ¿Qué pasó en lo que fue pandemia? Mira, en la pandemia fue bastante difícil porque en principio, obviamente, no pudimos ingresar. Obvio. Tampoco estaban dadas las condiciones para que podían tener un contacto virtual cotidiano, porque, bueno, hasta antes de la pandemia, por ejemplo, no había conectividad en los centros universitarios. Por suerte, una de las cosas buenas que dejó la pandemia es esa, la posibilidad de la conectividad como complemento de las clases presenciales. Ahora sí tenemos conexión en los centros universitarios, pero en ese momento no. Bueno, entonces ha sido un trabajo muy casero de hacer llegar materiales impresos, de hacer llamadas telefónicas a los centros universitarios, en el caso en el que hay teléfonos ahí, o si no, a los pabellones. Compañeros y compañeras que habían salido en libertad, pero que visitaban, seguían yendo a visitar, que llevaban esos materiales. Entonces, bueno, fue realmente un trabajo muy exhaustivo de mantener el vínculo y tratar sobre todo de mantener las actividades, de que no se apagaran esos espacios académicos adentro del encierro que son tan potentes. Entonces, bueno, se hizo mucho trabajo sobre eso. Juan Pablo, muchísimas gracias por estos minutos aquí con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Fue un placer. Por nada, yo solo quería mencionar que hay materiales, libros, revistas que publicamos con material hecho adentro que se puede encontrar en nuestras redes, en escritura en la cárcel, o si no, se puede buscar el programa de extensión en cárcel de la Universidad de Filosofía y Letras. Y también hacemos radio. Entonces pueden, si quieren, en vez de leer, también pueden escuchar un programa que hacemos junto a Radio de la Tribu, que está en Spotify y en YouTube, que se llama Radio Oculta, Radio Oculta. Y es también una producción muy interesante para escuchar las voces desde adentro. Nos interesa siempre mucho de que esto salga afuera, que se difunda y que se pueda escuchar la producción de las propias personas que van a la libertad. Arroba escritura en la cárcel, me lo anoté, en todo lo que es las redes sociales, ¿no? En redes sociales, exacto. En Twitter, en vez de escritura en la cárcel, en Twitter es escritura cárcel. Perfecto. Pero bueno. Pero no, 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 para ir contándolo, entonces escritura en la cárcel o escritura cárcel, de acuerdo a las redes sociales y Radio Oculta, allí pueden escuchar la radio y la vamos a escuchar, obviamente, y lo que necesiten. Acá estamos desde la radio de la UBA, fue un placer. Muchas gracias, igualmente. Hablábamos con Juan Pablo Parchu, que es licenciado y doctor en Letras de la Facultad de la Filosofía y Letras, coordinador de la Facultad del programa UBA 22, que es el programa de UBA 22, que es el programa de UBA 22.